La señorita Navarro dice que a lo mejor a usted le dieron su arete Yo no tengo ningún arete y si me lo hubiera dado, lo hubiera tirado a la basura Eres una desgraciada, una cualquiera, eso es lo que es ¡Cualquiera eres tú que vienes a meterte en mi casa! Señora, por favor, vaya ¡Suéltame, imbécil! ¡No me toques! Si estoy aquí es para decirle a esta golfa sus verdades Y es lo que voy a hacer Si estás aquí, quiere decir que sabes que Héctor me tiene encerrada Por supuesto que lo sé Y es lo menos que te mereces Lo que has hecho con Héctor es una crueldad Porque fingiste amarlo para atraparlo Yo no tengo la culpa de que Héctor me ame tanto Pero si tienes la culpa de aprovecharte de ese amor De jugar con él Tú convertiste a un hombre magnífico en alguien capaz de encerrarte No será tan magnífico si me hizo esto, ¿no? Aunque lo dudes, otro en su lugar ya te hubiera matado Eso es lo que va a pasar si no me ayudas Ayúdame, Elena Ayúdame y quédate tú a Héctor Señora, tiene que salir ¡Que me sueltes! ¡No me toques! Yo no quise venir a ver si era cierto lo de tu encierro Y a decirte lo que pienso Piénsalo Ayúdame a salir No te voy a ayudar Entonces, claro ¡La acompaño en la puerta! ¡Suéltame, estúpido! Voy a esperar a que Héctor regrese Quiero que bajes a la recepción y le dices a la señorita Dulce Que estoy muy molesta porque el correo no ha llegado a tiempo Y no quiero que vuelva a suceder Dile que estoy enojada Sí, señora Por favor, gracias La otra vez me tomaste por sorpresa Ahora me tocó a mí No se te ocurra volver a alimentarme la mano No Por respeto a tu embarazo, no, no lo voy a hacer Pero acuérdate que la vida da muchas vueltas Es cierto ¿Quién crees que es tu enemiga te puede ayudar? Gracias por avisarle a don Genaro que Héctor me tenía cerrada Ya sabía yo que como mueres por mi marido No ibas a permitir que yo siguiera ahí Te ayudé para beneficiar a Héctor, no a ti Además, lo mejor que podía pasarle a Héctor es que desaparecieras de su vida Es precisamente lo que yo quiero No volver a saber de Héctor jamás No te creo, nada porque te conozco Y sé que si por alguna razón te conviene, volverías a buscarlo Bueno, pues si eso piensas, allá tú Algún día te vas a arrepentir tanto de haber perdido a Héctor Y va a estar conmigo ¿Contigo? Por favor, Elena Tú no eres rival para mí Hasta ahora no he conocido a una sola mujer Que me pueda quitar al hombre que me interesa Yo le voy a abrir los ojos a Héctor Y así como te arrepentiste de haber perdido a Alejandro Va a ser muy tarde cuando te des de frente con la realidad Y quieras recuperar a Héctor Cuidado Porque por primera vez creo que puedes arrepentirte de tus acciones ¡Maldita! ¡Por tu culpa Héctor está así! ¿Por qué? ¿Por qué inventaste esa mentira? ¿Por qué dijiste que Héctor había hecho que tú perdieras a tu hijo? Porque así fue Héctor fue el causante de la muerte de mi hijo No te creo Creo en Héctor Y él me contó cómo pasaron las cosas en realidad Es su palabra contra la mía No tiene manera de respaldar lo que dice No te confíes Porque tanto Héctor como yo Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para desenmascararte, Rubí Hablas de Héctor como si ya fuera un hecho que es tuyo ¡Lo amo! Eso es lo único que importa Te equivocas Quien sigue siendo su esposa Y la única que puede decidir sobre él soy yo ¡Tú no eres más que su golfa! ¿Cómo te atreves a llamarme así? Cuando aquí la única golfa eres tú ¡No me vuelvas a levantar la mano! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Esta tipa se está pasando de lista y no le corresponde! ¡Me corresponde porque lo amo! ¡Amo Héctor! Y si descubro a Rubí Esto que le pasó es tu culpa Voy a hacer que pagues por todo lo que has hecho ¡Ya es suficiente, Elena! ¡En tu vida vuelvas a hacerle daño a Héctor, me oíste! ¡Lárgate! Y de mi cuenta con que no vuelvas a ver a mi marido Cuando despierta de la operación Vamos a ver a quién quiere recibir Y a quién no